Entonces, muchas gracias también a Bago. Y por supuesto a la Asociación de Moda Sostenible de Barcelona, que está trabajando sobre todo este ciclo para pensar qué es la moda sostenible. Y muy poquito voy a decir, y me voy a callar la boca, que soy una argentina que habla mucho, evidentemente. Tenemos la maravillosa oportunidad de escuchar a Silvina Dange, que es la fundadora de Alma Green Design, que es justamente la primera, no sé si la única, digamos, línea de ropa de cama sostenible con principios de economía circular. Y a mí lo que me encantó cuando la escuché hace casi un año en el Foro de Moda Sostenible, en el último, fue que dijo que ella venía del lado oscuro de la industria. Cosa que les debe pasar a muchos de los que están escuchando, que uno a veces trabaja en ciertas condiciones que no son las ideales, cuando hablamos de sostenibilidad o sustentabilidad, y no sabemos muy bien qué hacer, cómo hacer. Creo que Silví nos va a dar una perspectiva fantástica con esto, y también algunas apreciaciones de qué pasa con el tema del COVID y los tejidos hoy en día. Así que Silví, cuando quieras, nos compartes la pantalla y nos empiezas a contar. Y lo último, que me olvidaba, es que vayan dejando las preguntas que surjan en el chat, y yo después las voy a retomar, y cuando tengamos el espacio de preguntas y respuestas, se las voy a trasladar a Silví, así podemos terminar de responderlas. Pues muy bien, no sé si se ve la pantalla. Se ve, se ve. Se ve perfectamente. Pues empezamos, porque así vamos al grano. Pues esta charla va de tejidos sostenibles, pero lo sostenible está muy ligado a no solo el tejido en sí, pero todo su entorno. Entonces, lo que participa en la creación de un tejido, pues por supuesto es la energía, y ahí lo relacionamos con el ODS-7, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, que es de energías asequibles y no contaminantes. Porque hoy en día sabemos que cualquier industria, pues depende de la energía, y la energía, pues sabemos que 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto, pues son contaminantes. Hoy en día, si miramos un poco de dónde proviene la energía del mundo, pues hay solo un 15% que son de energías renovables. Y lo que no hay que perder es que hace 30 años era 13%, es decir, que vamos a paso lentísimo, no pensamos nada, y al contrario, somos mucho más y consumimos mucho más. Entonces, ahí ya vemos que va a haber un tema muy importante, es cómo producimos. Y el otro ODS que podemos relacionar, por supuesto, es la producción y el consumo responsable. Pues al ritmo que vamos todos, pues en 2050 necesitaríamos tres planetas como la nuestra, tanto para comida como para todos los recursos que necesitamos. Entonces, de ahí ya se ve claramente que lo que producimos, lo producimos en exceso, lo usamos y lo tiramos mucho, y al final mañana no habrá tanto y no podremos ni comer ni beber. Entonces, es muy importante que consideramos cómo producimos, qué son los residuos, qué son los recursos naturales de que disponemos y cómo los vamos a utilizar, en este caso que nos interesa en los tejidos. ¿Vale? Entonces, si vamos a la definición de un tejido sostenible, pues no es solo la materia prima. Lo primero que podríamos considerar es la proximidad, porque el impacto de transportar un producto, pues deja una huella de carbono. Entonces, si sabemos hacerlo al lado, pues mucho mejor. Ecológico, por la forma respetuosa del medio ambiente y de la salud de las personas, es decir, que no es solo la planta, es también la persona que cuida de esta planta, que la hace crecer y que la cosecha, que es importante en todo el proceso. Sostenible, pues lo que hemos dicho, la materia y los recursos no son inagotables, igual que la energía que proviene de las energías no renovables, como el petróleo u otro, si las agotamos, pues luego, si no hemos creado otra forma de producir, pues nos vamos a quedar sin nada. Entonces, es cómo lo fabricamos, dónde lo fabricamos, con qué materia, y si sabemos que esta materia que hemos utilizado la podemos reemplazar, y para todo el mundo. Y luego, al final, la importancia de la trazabilidad, porque esto nos va a permitir de controlar que todas estas etapas las tenemos alcanzadas. Eso es fundamental, con respecto a lo que decías también del consumo. Nosotros podemos ser consumidores responsables si tenemos una trazabilidad transparente. Exacto. Es decir, nosotros tenemos que responsabilizarnos de lo que compramos, y del otro lado, los proveedores tienen que dar una trazabilidad y una forma de saber lo que consumimos. Y hoy en día, este link está, no es inexistente, pero está poco desarrollado comparado a lo que necesitamos. Luego, para hablar de tejidos, pues tenemos que hablar de fibras, porque es la base de cualquier tejido. Las he clasificado en cuatro bloques, porque van un poco de los que más consumimos a los que menos consumimos hoy en día. Las primeras, desgraciadamente, son las fibras químicas sintéticas que el hombre ha creado, y ahí vemos en primera línea el poliéster, luego el nylon, el astano y tal. Son fibras que provienen casi todas del petróleo, son sintéticas, y entonces si cogemos el poliéster, es 60% de lo que consumimos en el mundo. De todas las fibras que utilizamos, 60% es el poliéster. Entonces, relacionado con el petróleo, ya vemos que esto no va en el sentido que queremos. Si vamos a las fibras vegetales, ahí podéis encontrar todas las que vienen de semillas, o de tronco, o de hojas, algodón, lino, cañamo, yute, hay infinidad. Son naturales, entonces vienen de la tierra, eso es mucho mejor, pero veremos que luego depende cómo la agricultura trata este producto, porque muchas veces no es tan sostenible como pensamos. Fibras animales, pues ahí tenemos todos los pelos de los animalitos, que nos dan la lana, el cashmere, la alpaga, luego tenemos de secreción, que son las sedas, y luego el cuero que se utiliza de los animales. Si vamos dentro del porcentaje, primera columna, 60%, más o menos, la segunda unos 25%, luego unos 5 o 6%, y al final las fibras químicas, como la viscosa, liucel, tencel, modal, caseína, carbono, pues un 6%. Entonces, intuitivamente, ya vemos que lo que pensamos que es más natural, al final representa poco en lo que consumimos cada día. Entonces, ahí iremos a ver cómo podemos encontrar a cada una de las categorías una alternativa sostenible para producir tejidos. ¿Ok? Entonces, para los sintéticos, pues ya sabemos lo que es un tejido sintético, que sea el poliéster o la poliamida, es decir, el nylon, pues vienen, son casi, podríamos decir, fibras plásticas, y entonces, de cara al medio ambiente, pues es catastrófico lo que es el impacto que tiene hoy en día. Primero, no va a ser sostenible porque se van a agotar, el petróleo se va a agotar, entonces habrá que encontrar otra forma, y luego es por contaminación, tanto de fabricación como lo que deja de residuos a lo largo de su producción o de su consumo, en caso del poliéster suelta microfibra, que sabemos que esto es fatal para el medio ambiente, pues ya han salido muchas oportunidades de reemplazarlas. Las casi mejores de todas, y en sostenibilidad, algo que es bueno es que si somos capaces de reciclar, es tanto que no tenemos que fabricar. ¿Vale? Entonces, hilos tipo heliconil para el nylon, el cicual para el poliéster, o el cicual biónica, ya para el nylon, o perpetual repreve, New Life para el poliéster, nos dan ya soluciones, ¿ok? Entonces, son fibras que ya tienen una calidad equivalente a la fibra virgen, pero claro, hacer reciclaras, pues no dañan tanto el planeta. Lo bueno también, o lo malo también de este sistema es que todo lo reciclado cuesta más que el virgen. Entonces, eso es una cosa que hay que tomar en cuenta y una cosa que hay que saber. Y mañana, con lo que ha pasado con el COVID, que están todos los países llenos de petróleo, que no se ha gastado, no se ha vendido, la fibra poliéster va a ser más barata que nunca. Lo que quiere decir que si ya era barata y que ya era una elección para muchas empresas, mañana el poliéster reciclado no va a tener ninguna oportunidad en el mercado. Es decir, que ahí, si el consumidor no lo exige, pues va a ser una avalancha de productos sintéticos porque el mercado está así. Es decir, que la situación actual no nos va a ayudar en nada. Hay que ser muy, muy consciente de esto. Os dejo unos nombres, luego podéis investigar porque yo creo que cada uno aporta algo. Son soluciones que existen, hilos que existen, pero claro, depende del tejido que queréis crear o que queréis utilizar, son nombres que vais a poder encontrar. Al nivel de futuro, en los sintéticos hay una buena cosa que está pasando, es que más en más hay desarrollos de fibras que son biodegradables. Es decir, que tienen exactamente las mismas propiedades que los poliésteres, pero que por creación y por forma de elaborarse a nivel de química, pues son biodegradables. Entonces eso nos abre un mundo fantástico. Ahí he puesto un ejemplo, pero hay muchos otros, pero que realmente para el futuro nos cambiará la vida al nivel de tejidos. Lo único es que, claro, de momento la escalabilidad de todo esto y el precio de las fibras está por encima, pero es como siempre, es decir, más consumo hay, más bajan los precios. Y eso sí es biodegradable con las calidades de un poliéster, pues es fantástico. Tenemos también todo lo que se llaman los biobased poliésteres, es decir, hacer poliésteres que tienen las mismas características para hacer botellas de plástico o lo que sea, pero que vienen de fibras o de cañas como el azúcar. Y esto ya existe, hay unas marcas que ya lo usan, y realmente si queréis investigar vais a saber que esto es el futuro. Es decir, todo lo que es biobased y con una forma, porque el poliéster al final es un anillo de carbono con unos esters, si se reemplazan en una forma química pero con productos naturales, pues ya vemos que hay un mundo que se abre. Esto sí es muy interesante lo que estás diciendo, que es el futuro, e incluso en alimentación, por lo menos en Europa, estás empezando a ser bastante el presente de algunos envases. Y esto es porque la gente lo está pidiendo, y el rol del consumo que estabas diciendo. Bolsitas biodegradables para la fruta, porque si no la gente lleva la suya, cajitas justamente de este material, que es casi como un cartón, el que hacen ellos, pero de caña de azúcar. Y esto, digamos, y lo están cambiando los supermercados, con lo cual esto es por la exigencia del público. Es un futuro para packaging, para muchos usos. Al final el plástico en sí, si ha cogido tantos sitios, es porque era muy práctico, es decir, que al final tienen unas... Igual que la fibra de poliéster, es barata, es resistente, no arruga, se tiñede con facilidad. Si ha ganado tanto terreno, es porque es mucho más fácil de usar para prendas que una fibra natural. Pues para el futuro hay que desarrollar cosas que son biodegradables, que son renovables, pero con las mismas características técnicas, porque no hay que renunciar. La idea es que no todo el mundo tiene que mañana ir de yute o de cañamo. No es la idea. La idea es realmente de hacer el ejercicio de ver qué existe en la naturaleza que nos puede dar soluciones para los tejidos de mañana. Y entonces este tipo de cosas para el poliéster es realmente una investigación que ya está aquí, pero que va a ganar mucho terreno. Al nivel del algodón, pues hemos visto la segunda columna. El algodón, pues ya todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe por qué el algodón convencional es malo, no voy a repetirlo. Las iniciativas para mejorar esto, pues las más básicas, vamos a decirlo así, pues vemos que son los low cost, es el Bitter Cotton Initiative, el Real Cotton Connect de Primark. ¿Qué tienen? Pues lo que han hecho es aprender a los agricultores a echarle menos agua, menos pesticidas, menos químicos, con una gestión de eficiencia. Es decir, que aún usan agua, aún usan pesticidas, pero en menos cantidades, porque está mucho mejor gestionado. Entonces el algodón está más sano, pero no es más que una solución que les permite mantener el coste y seguir trabajando, limpiando un poco el algodón. El Cotton Made in Africa, pues es un cotton ahí que favorece el agricultor y todo lo que es la forma y el Fairtrade es igual. Es decir, que ahí son soluciones que son usando menos pesticidas y ayudando a los agricultores, sobre todo el Fairtrade, a tener un precio justo. Entonces esto es como lo mínimo que podríamos hacer, es decir, regular un poco la forma de crecer el algodón. Luego las soluciones más sostenibles, podríamos decir, ahí es el algodón orgánico y el algodón reciclado. El orgánico porque no hay pesticidas que está hecho con, y se puede verificar con los certificados GOTS, que toda la cadena está hecha de manera sostenible y el reciclado pues tiene el punto de que ya no se necesita ni más algodón porque al final se coge del algodón que sobra de la producción industrial o de los consumidores y sabemos que el algodón que entra está limpio. De ahí toda la importancia de cultivar para mañana sin pesticidas, sin tintes nocivos y tal, porque ahí podríamos hacer una economía completamente circular y reutilizarlos. Si no sabemos cómo han sido fabricados y que no están limpios, pues no podemos reciclar porque no tiene sentido de si algo es nocivo volver a meterlo en producción. Claro. Al nivel de fibras vegetales, pues estas son igualmente las dos mejores que tenemos porque además las tenemos aquí en Europa. El 90% del lino creo que se fabrica entre Francia y Bélgica, es decir, sabemos si podemos fabricarlos aquí y luego todo el proceso se puede hacer en Europa. Son fibras que tienen unas características fantásticas y que son de las más sostenibles porque no necesitan pesticidas, no necesitan mucha agua, son realmente unos cultivos fantásticos. El cañamo exactamente igual, se redescubre todas estas fibras. Claro, son más caros que un algodón convencional, por supuesto, porque claro, el proceso es distinto, es limpio. Entonces, pero esto no hay que cambiarlo, es decir, que no hay que añadir nada, ya viene así de bien. Entonces, es un poco fuerte. Claro, y esto que decías se súper conecta con lo que planteabas antes del tema de la proximidad, ¿no? Tenemos gente que está escuchando que no vive en Europa, entonces es interesante estar al tanto. En ciertas partes de Latinoamérica esto se hace y se sigue haciendo, de saber cuáles son las producciones locales que realmente dan su mayor rendimiento a nivel proximidad, a nivel ecológico y todo esto, ¿no? Digamos que no es solamente, valga el ejemplo de Europa, pero digo que puede pensarse para cualquier parte del mundo esto. Exacto, es replicar lo mismo, es decir, encontrar las formas de trabajar y los productos que son los más adaptados al final a nuestro entorno. Y cuando los recuperamos vemos que todo funciona mejor. Porque igual cogemos una fibra de otra parte del mundo y como todo el mundo la quiere, y que somos tantos, arruinamos este país. Lo veremos con las fibras animales, pasan cosas tremendas. Porque todo el mundo ahora cuando algo se pone de moda, pues arrasa al final. Entonces, esto tampoco es la idea. A nivel de fibras animales, pues tenemos la seda. La seda, pues es súper conocida. Lo que se ha visto es que, claro, la forma de producir la seda antes era para cogerla y que sea la mejor posible, que no se abra el coco. ¿Y esto qué hace? Que se recogía así antes que salga el animalito que está dentro. Y claro, la producción mataba a todos los gusanos. Entonces, esto no es sostenible ni es ético. Entonces, igual que para las personas no queremos hacerles daños, pues para los animales tampoco. Entonces, hay iniciativas de lo que se llama Peace Silk, donde realmente dejan el animalito salir y después tratan la seda. Entonces, el coste es mayor porque hay que esperar más, porque hay que esperar que salga. Entonces, igual son dos semanas más. Eso es un coste. Limpiar el cocoon y tener un hilo de menos largura también tiene un coste, pero al final es saber lo que queremos. Entonces, como no queremos dañar el medio ambiente, tampoco los animales, pues aquí tenéis dos ejemplos de lo que es la seda que hay que comprar. Luego la seda, pues veremos lo que le llamamos hoy el tensel, el yocel y todo esto, y la viscosa, pues ha sido creado para imitar la seda. La seda era muy cara en su época. Había muy pocos sitios donde se podía producir de manera natural. Pues han encontrado, y fue un francés creo además, al final del siglo XIX, que ha encontrado una forma de replicar la fórmula de la seda, y ha nacido así la viscosa. Entonces, el hombre intenta buscar soluciones cuando no hay volúmenes. Lo malo es que la solución que ha encontrado, pues ya sabemos que no era muy ética, ni para los hombres, ni para el nivel de químicos, pero bueno, fue una cosa que tenemos que seguir pensando. Es decir, encontrar soluciones cuando no hay volumen, como somos muchos, hay que encontrar formas, sí que sostenibles con otras ideas. Y ahí tenemos que ir. La lana, pues la lana ya sabemos que igual que los gusanitos, pues según cómo se quita la lana del animal, no es nada agradable, y todo al contrario. Entonces, hay empresas que sí que lo hacen de una forma, respetando al animal, como el estándar de Responsible Wood. Luego hay la lana orgánica, que certifica que todo el proceso, cómo está tratado el animal, también cómo se trata la lana en sí y tal, pues es como el gods del algodón. Y luego tenemos la lana reciclada, que aquí en España hay las Arnau o marcas como Yayos, pues usan, pues que es lo mejor, porque al final es una lana que recuperamos y que volvemos a tejer y que no necesitamos más materia, todo al contrario. Fibras naturales también, el cashmere, el cashmere, pues es uno de los ejemplos que la moda low cost está arrasando, porque es una fibra que es muy exclusiva, porque las cabras que dan el cashmere, pues viven en cashmere, viven en zonas donde hace un frío tremendo, por eso tienen tanta lana. ¿Qué pasa? Que cuando todo el mundo lo quiere, porque una low costa ha decidido sacar un jersey de cashmere a 90 euros, pues hay que tener más cabras, entonces se han multiplicado, el problema de esta cabra es que en lugar de cortar la hierba, la arranca. Entonces, cuando son pocas, no pasa nada. Cuando son 60 millones como hay en Mongolia ahora, porque se ha triplicado o cuarentena la cantidad de estas cabras por lo que da de dinero al país, pues el país está casi en desertificación, porque las cabras quitan absolutamente todo del suelo y no tiene el suelo tiempo de rehacer hierba, de rehacer comida para todo el resto del medio ambiente. Entonces, es una catástrofe. ¿Y por qué? Porque de repente todo el mundo quiere cashmere, pero a un precio de low costa. Antes el cashmere era exclusivo, porque es lo que es. Son cabras exclusivas que vivían en un sitio remoto. Ahora las queremos al lado de donde hay el aeropuerto para tener los jerseys en menos de un mes y medio. Pues ya está, la consecuencia, pues Mongolia está completamente destrozada. Entonces, hay que pensar, hay que pensar también en lo que queremos y lo que queremos para el planeta, porque a veces la solución de masa no funciona y muchas veces no funciona. Pero esto es súper interesante, el tema de que nos estás dando toda la perspectiva del contexto de la trazabilidad, digamos, para entender lo que dijiste al principio, que estamos hablando de tejidos, pero no es solo el tejido lo que importa a nivel de sostenibilidad, ¿no? Es entender, aprender, ver las consecuencias a partir de que yo elijo con qué trabajo para trabajar mis prendas, diseñarlas, si tengo una tienda, qué tipo de cosas quiero vender ahí, ¿no? Como consumidor, consumidora, por supuesto, también, informarme. Entonces, pasó igual con el algodón cuando lo, 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 decidió Uzbekistán de tener el algodón, cuando antes nunca había tenido porque no tiene agua. Pues, ¿qué ha hecho? Han cogido toda la agua del mar Darala y ahora está seco por el algodón, porque nunca hubo algodón antes y con el cambio climático, pues, ya se han sevillado todo el mar Darala en 10 años, creando un problema medioambiental tremendo. Y eso por el consumo, porque el país, de repente, quiere que la economía se sobrepone al medioambiente. Luego hay alternativas, como la alpaca, que justamente comparado al Kashmir, pues, mucho mejor, porque fabrica lana cinco veces más rápido que el Kashmir. Entonces, estos son animales que no arrancan la hierba. Es decir, que tienen unas cualidades que son mucho más interesantes que otros. Entonces, son productos que luego, en su entorno, pues, se tiene que priorizar. Es decir, son cosas que hay que aprender de dónde podemos realmente sacar, porque eso es sostenible y de otros, pues, hay que dejar de hacerlo. Si vamos a la tercera, a la última categoría, que eran los tejidos artificiales, pues, ahí tenemos todo el gallón, es decir, la viscosa, el modal, el cupro. Esto viene de, pues, en la fabricación es sencilla, es decir, son árboles que se cortan en trocitos, se ponen en un baño de químicos y al final el baño de químicos se obtiene de la celulosa. La celulosa, al final, se hace como una pulpa que es como lo que se saca para hacer papel. Es exactamente la misma fabricación y al final, con agua que se presiona sobre esto, pues, se acaba haciendo un filamento infinito y de ahí se saca la viscosa. El procedimiento, pues, de la viscosa en sí, si no es fiosel o tensel, pues, es patético porque no viene de los árboles no están de fuente sostenible, lo que conlleva que o Amazonia o Indonesia, donde se recogen la mayoría, pues, está en deforestación y luego el proceso químico, pues, durante 50 años ha matado a todos los que lo han usado, es decir, que se ha delocalizado de Europa donde estaba a Asia porque en Europa ya las normas de fabricación lo impedían y de ahí Lenzy que hace la viscosa y que hace aún mucha viscosa ha desarrollado el diocel, el tensel porque son otras formas de hacer lo mismo pero sin dejar las emanaciones de gas salir y matar a gente y sin tener que dejar todos los químicos irse en las aguas de los ríos de al lado. Entonces, la viscosa... Perdona Silví que decías para retomar esto que estabas diciendo que me parece súper interesante sobre todo para, digamos, quienes están iniciando en esto incluso desde el lado del consumo. Hay algo fundamental que tiene que ver con dónde están producidas las cosas no sólo por una cuestión de proximidad sino también por lo que acabas de decir lo que es legal no siempre es ético depende del país, ¿no? Entonces, esto es interesante como decías, bueno, si sabemos que están producidos en Europa donde hay ciertas reglas que ya no lo permiten, bueno, ¿de dónde viene la ropa que voy a comprar, ¿no? La pregunta del Fashion Revolution ¿quién hizo mi ropa? Pero, ¿en dónde también teníamos que preguntarlo para ver lo ético y lo legal, ¿no? Exacto, porque cada país tiene una tolerancia a lo que es ético o lo que es bueno para el medio ambiente distinto. Entonces, no es igual una viscosa que viene de Europa o una que viene de otros países. Entonces, y de ahí, por eso también han sacado el Tencel, el Yocel porque ya el flujo de información sobre la viscosa era conocido, no es algo nuevo. Si queréis leer, hay un libro que se llama Fake Silk que es fantástico porque es la historia de la viscosa y da miedo, da miedo. Entonces, esto es una, es un tejido que es muy común y cuáles son las alternativas, pues el Tencel, la refibra, el ecobero, el monocel que viene, son fibras de bambús, para saber, en viscosa muchos de los árboles son eucaliptus, bambú, etcétera, porque al final tienen todo celulosa y se tratan así. Eso son, son alternativas. Hay que buscar, hay que informarse, pero realmente si veis en una prenda viscosa, huir, huir directamente porque el proceso es realmente patético. Y luego las que son de, que tienen fuentes renovables de árboles o lo que sea, en general lo dicen porque justamente es algo especial y vale mucho más caro. El Tencel o el Yocel es mucho más caro que la viscosa cuando al final el proceso es exactamente de la misma planta o de la misma, o de la misma, sí, química. Sí, pero duran más, además, y son, a mí me parece las prendas que tengo son como más agradables a la piel que la viscosa está. Sí, porque también la forma de echar los químicos, pues como son químicos mucho más naturales, entonces ya, pero entre comillas la idea general es un poco la misma, la ejecución es mucho mejor y entonces cambia el precio y cambia efectivamente el tacto y luego a una viscosa muy barata no le vas a meter un acabado lujoso. Entonces, claro, al otro, como ya es caro, pues ya al final el acabado puede ser también un acabado de mejor calidad. Entonces, eso también influye porque un tejido es la fibra, es la forma de producirlo, pero luego el acabado, el tinte modifican muchísimo el tejido. Un algodón cuando entra a la cadena de un acabador puede ser casi una pierda y salir como si fuera una seda. Todo depende de lo que le vamos a meter encima, es decir, cómo lo vamos a tratar. Entonces, eso es también una etapa que hay que vigilar mucho. Tejidos artificiales, fibras de fruta, pues si los conocéis, algunos de estos que están hechos con restos de café, con las hojas de la piña, con lo de la naranja, etc. Es el mismo sistema al final dentro que el tensel, el diosel, al final es coger fibras celulósicas, tratarlas con químicos y hacer un filamento. Entonces, tienen propiedades distintas, hay unos que son más fáciles de hacer hilos, otros que no, como el piñatex al final no es un tejido de hilos es más de compresión. Entonces, para bolsos imitar el cuero que otra cosa, pero es la misma base, pero eso es el futuro porque mucho de esto son residuos. Entonces, lo interesante de estas fibras es cuando no necesitamos plantar miles de trabajos o de no, es todo lo que sobra o del consumo o de la o de la agricultura que se usan y esta vía para mí es fantástica porque usa muchas de las propiedades de estas plantas o de estos frutos y además es que es natural entonces y sobra y sobra mucho. Entonces, si somos capaces de hacer esto es fantástico. Y luego para dentro de la misma idea hay todo lo que son las algas. Hoy en día las algas hemos visto tanto en cosmética que tienen muchas propiedades pues ahora se integran de la misma forma bajo polvo con celulosa arbólica con todo y con suplementos tipo zinc de metal de plata de cobro y tal todo esto se mezcla con el mismo tipo de proceso pues se saca una 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 fibra y de ahí pues ya se hacen tejidos. Yo creo que para el futuro también ahí hay mucho mucho que va a venir es decir de enriquecer una fibra con elementos que favorecen la piel que favorecen el antiolor antibacteria etc. Ahí luego lo veremos pero es un futuro cierto. Todo lo que viene así de la naturaleza que empezamos a entender todas estas propiedades como la en la comida se ha visto los superfoods superalimentos en la cosmética pues ahora el futuro es que esto está entrando en los tejidos y yo fuera una marca nueva no iría ni una de las telas que se hacen hoy en día iría a las nuevas porque el futuro va ahí hoy en día yo no sé llevo una una cosa que es de lino pues el lino ya lleva 5000 años es decir no hemos evolucionado nada el algodón igual pero esto que hay en la pantalla esto sí que es nuevo esto sí que nunca lo hemos tenido antes y eso es el futuro entonces sí y aporta yo creo que muchas cosas positivas para el tejido para la sostenibilidad y para todo lo que son los usos de la prenda otro tejido también artificial completamente nuevo que se está experimentando es hecho por bacterias ahí es decir que ya crece solo el tejido es decir que las bacterias se multiplican y al final creen ellos mismos su tejido directamente un poco como una araña una tela araña pues con su tal pues las bacterias igual van por solo y hacen tejidos microbiales yo creo que es muy interesante es muy novedoso esto en los últimos años se está desarrollando y abre una fuente de investigación y de descubrimiento fantástica yo creo para la moda tejidos también hechos de plantas de aguas saladas entonces ahí lo interesante es que son plantas que efectivamente no necesitan riego porque ya están pueden desarrollar y agua como para vivir hay 3% en el planeta todo el resto es agua salada entonces si somos capaces de desarrollar agricultura en el mar y no en la tierra que ya no tenemos tierra no suficiente pues eso es un futuro increíble entonces aquí tenéis un ejemplo que se hace en Inglaterra no muy lejos no hay que ir lejos para hacerlo ¿qué más? esto es un para acabar un poco es una clasificación no la vamos a leer pero básicamente es todo lo reciclado que está en lo más sostenible luego lo que son lo que hemos visto del diosel tencel todo lo que son las fibras químicas a base de productos naturales y luego cuando vamos a la derecha pues es lo que no hay que hacer es decir no hay que usar el virgen poliestel la viscosa de bambú el algodón convencional el rayón viscosa spandex o la lana tal cual sin ninguna clasificación esto pues lo podemos dejar si las personas del chat lo quieren lo podemos difundir pero es es bastante clarito y vemos donde está el futuro de la de la sostenibilidad si esto es fantástico porque además ahí das el el enlace ¿no? digamos es el el make by punto org y en la parte de tools de herramientas para que la gente consulte y vaya viendo las otras que también ofrecen ¿no? exacto yo no invento nada porque yo no soy ni ingeniera textil ni nada todo el contrario entonces yo voy cogiendo información y la recompilo para mí porque a mí me interesa y yo creo que hay muchos directorios muy interesantes si buscáis información proveedores el de GOTS es una fuente de información por país tremenda es decir que existe el directorio de GOTS ¿no? hay que ir más allá de ahí cada cuando vamos a ver los certificados todos estos certificados hay muchos que tienen dentro el master of lean si buscáis hilaturas si buscáis proveedores de de fibra lo que sea dentro hay todo no hay que inventar nada están todos ahí es decir que solo hay que ir entrar filtrar por país y vais a encontrar las empresas que necesitáis para tanto los que venden tejidos como los que los los hacen ¿vale? entonces es una sí acá perdón me preguntaban directorios de que están comentando digo son directorios tantos de organizaciones que dan certificados certificados fiables además los que ha seleccionado y a la vez aparecen como directorio de proveedores de distintas cosas que podamos necesitar en todo lo que es el proceso digamos de fabricación ahí tenéis por ejemplo que sean master of lean o guts tenéis la gente hasta los que son los agricultores hasta empresas que venden el tejido podéis ver todo el proceso ahí es muy interesante sacar uno de cada uno para ver cómo se presenta su web qué hacen y ahí encontráis todo el proceso hay mucha fuente de información dentro de todas estas estas web si vais a lensing o a marcas así que son conocidas para hacer tejidos también sostenibles ahí también hay un montón de información podéis también ir a las hilaturas que si vais a Santander o si vais a hilaturas o todos estas pues dentro vais a aprender muchísimo sobre las fibras que tienen ellos las telas que hacen y que están aquí en España entonces no dudar en entrar ahí de buscar porque es una fuente interesante luego para que vendan metros digo de uno a veinte metros es más complicado porque estos en general cuando ya les vais a pedir de tela pues igual son producciones entonces pero no todos algunos no entonces hay que hay que buscar yo voy a intentar para la asociación crear un directorio de esto de donde comprar donde tal por sector con esta preparación pues me he dado para hacerlo me queda aún un poco de trabajillo pero cuando lo tendré pues lo pondremos a la disposición de los socios de la asociación para que que pueden investigar y que pueden encontrar fácilmente estas marcas genial una preguntita porque como nos quedan unos quince minutitos escasos recién preguntaban digamos que dentro de los certificados aquí que estás planteando si hay alguno específico de cuero de curtido de piel digamos yo no sé si hay específico supongo Cradle to Cradle ayuda a la certificación de todo el proceso pero no sé si hay alguno específico que conozcas de lo que es piel o cuero lo buscaré porque yo como efectivamente en tejido tejido no entra lo buscaré tenía una información también sobre cueros orgánicos que si la persona está interesada nos deje su nombre y tal y le pasaré de cueros que son igual que los tejidos hechos a base de fibras y otras cosas solo lo puedo buscar y os puedo informar más adelante perfecto acá Tichi García pregunta también si podemos pasar por escrito las páginas de proveedores para España bueno para los socios evidentemente se va a preparar un directorio y seguramente se va a ir compartiendo en otra escala digamos en lo que puede ser la página web las redes sociales y este tipo de cosas así que ahí dice también la que preguntó lo del cuero está agradeciendo también para cuando no le he puesto porque no pensaba que entraba pero tengo dos o tres apuntes sobre esto entonces ya se lo facilitaré genial genial buenísimo si seguimos un poco acabamos ya rápidamente la versión técnica los tintes entonces los tintes ya sabemos que es otra parte de que al nivel de medio ambiente pues es terrible porque la forma de hacerlo antes pues todo se hacía con mucha agua y el agua se tiraba al río más próximo luego inventaron forma de que no se veían los colores pero se sigue tirando igual y esto al final acaba y los tintes muchas veces para fijar un tinte se necesita un mordiente un mordiente muchas veces es un metálico es un metal entonces esto combinado con todos los tintes sintéticos y tal pues es una bomba de reloj para los océanos entonces aquí tenéis dos dos ejemplos que a mí me encantan porque son tecnologías completamente nuevas y que ya con reacción química y con productos que son que son bio es que al final se llega a un tinte y se pueden llegar a tintes de piezas como de rollos como de tal y como lo veis sin agua entonces son cosas que al final el lavado pues si es el último lavado se puede hacer y se recicla porque si lo hacen así no es para luego echar el agua al río y son marcas que son muy interesantes y yo creo que en tinturas naturales hay muchísima cosa que en el aire de momento es casi imposible de escalar o de encontrar porque al final si son de plantas o otro pues vamos a llegar un poco como al cashmere es decir que si todo el mundo quiere la planta que está en no sé qué país de andas y tal y que va muy bien acabaremos también con el medio ambiente formulaciones que podemos reinventar así técnicamente yo creo que es más futuro para la cantidad de prenda que hoy en día necesitamos tener por supuesto menos prenda mejor eso va claro la idea es multiplicar la idea es reducir y lo poco que hacemos de hacerlo fantásticamente luego con acabados es sostenible igualmente ahí nos vamos a lo que es los acabados pues como es para que el tejido sea más suave sea más que aguante no sé si hay manchas hay miles propiedades que al final pedimos a los tejidos y todo esto viene de los acabados pues ahí hay muchas empresas que empezan ahora a tener los mismos acabados pero con productos naturales entonces aquí tenéis unos para si el tejido tiene que ser inífugo o que sea justamente para sin mancha impermeable lo que sea en Japón pues por ejemplo aquí utilizan agua para purificar como lo si hay tratamientos son por infusiones y lo que sea entonces hay miles de forma de que tratar un tejido que no sea con químicos y luego al nivel de lo que nos ocupa un poco todos hoy en día desde hace dos meses pues es el tema del antivirus o de las bacterias esto no es algo nuevo porque si si os fijáis los tejidos que hay en los hospitales ya llevan todos muchos de estos tratamientos es decir no han inventado del día al otro un tratamiento no existen y aquí hay dos empresas una que está en España la otra que está en Suiza que hacen tratamientos antiviricos o antibacterióricos o antibacterióricos que están validados por las organizaciones de la salud hoy en día y que pueden perfectamente aplicarse a cualquier tejido son unos acabados que duran más o menos unos 100 lavados o lo que sea que en general ya con esto pues es es bastante y que generalmente hacen una bajera de a las bacterias o a los virus entonces esto ya por mí yo creo que el todo la bioquímica y todo lo que hay detrás de reemplazar los poliésteres uno todo lo que es detrás de las fibras de desechos y tal para mí es tejido dos y el tercero es el tratamiento de esto que yo creo que en poco tiempo se va a generalizar es una cosa que hay tal duda sobre el futuro y impide tanto la economía y funcionar a nivel personal que yo creo que este tipo de tratamiento se van a aplicar muchísimo a los tejidos además de ser antibacterias eso es bueno para todos es decir que vemos que cada día hay más personas que tienen problemas de piel y todo esto pues viene de estas bacterias que tenemos en muchos países y en muchos lugares y en proliferación pues este tipo de cosas pues nos ayudará yo creo a vivir algo mejor está muy bien muy bien mira yo quería ya dejo de hablar espero que no estén todos dormidos en su casa no ninguno han ido todos seguro porque los veo están con unas sonrisas grandes así todos así que yo quería antes de hacer una última ronda hacía algunas preguntitas porque estuve viendo algunas de las cosas que fui mechándolas pero quería compartir dos o tres ideas que me parecieron súper interesantes de lo que has dicho el tema de si fuera una marca nueva no iría a las telas de siempre iría a las nuevas chicas chicos si están pensando en lanzar algo averigüen qué cosas que parecen del futuro tienen cerca esto puede marcar la diferencia porque uno invierte cuando se lanza a hacer algo durante un tiempo entonces miremos hacia adelante porque va a ser el presente y va a estar más tiempo esto es interesante por otro lado también esto fundamental que dijiste ver el proceso el contexto no quedarnos en la fibra en sí misma pensar incluso si tenemos diseñadoras diseñadores pensar en todo el proceso incluso en cómo puede ser un aparente residuo que vuelva a entrar por el tipo de tejido que elegí digamos dentro de todo el proceso el big picture que se dice en inglés digamos todo el contexto y ver realmente toda la la información y por último esto que decías de no renunciar a las características de tejidos que son prácticas por ejemplo que se planchan menos que se manchan menos sino buscar alternativas mejores para eso que ya hemos logrado porque a veces mucha gente sigue pensando que esto de la moda sostenible es una cosa de cuatro hippies que pueden pagar cosas caras y no es así no estamos renunciando a lo que ya logramos sino ver cómo se pueden crear nuevas opciones que incluso si uno es un diseñador un productor alguien que fabrica o algo puede tener hasta una buena idea que innove en serio en este tipo de cosas pensar soluciones que a lo mejor no se ven desde las grandes empresas o en otros ámbitos así que yo creo que fue fantástico que ha quedado todo clarísimo no sé si alguien en los cinco minutitos que nos quedan tiene alguna otra pregunta que quiera escribir en el chat a mí me parece que nos da un montón de información Silví que estamos como pensando ¿no? así que todos dicen que ha sido muy interesante muchísimas gracias te están diciendo por aquí hay alguien también que está haciendo su tesis que está súper feliz porque es información muy interesante que le has dado para su tesis gracias gracias Silví una charla muy preparada enhorabuena muchas gracias aquí te están agradeciendo todas y todos así que un placer cualquier pregunta que tenéis sobre un punto especial porque aquí va muy resumido pero no dudar y ponerse en contacto con la asociación porque intentamos justamente este año generar mucho mucha información mucha queremos que la gente se acerque a nosotros que se apunte a la asociación vale realmente la pena porque vamos este año a intentar educar y informar y si hay estudiantes si hay cualquier persona que necesita ayuda pues que no no dure en esto para tejido yo puedo ayudar sí dos cosas que están preguntando el nombre del libro de Viscosa era Fake Silk como falsa seda en inglés Fake Silk está escrito un poquito más arriba y después el tema de la presentación perfecto genial lo va a pasar a los socios entonces a las socias para que lo puedan tener y además este vídeo lo vamos a recuperar así como los que no pudieron participar en la primera charla con Clara se colgó en YouTube en algún sitio se colgará para que lo puedan seguir y si está en YouTube yo en los comentarios puedo poner un par de información o de cosas como para responder a esto mira genial podemos seguir la conversación ahí por YouTube digamos en los comentarios muy buena idea Silvi esto Laura pregunta cómo nos podemos unir a la asociación búscate la página de Moda Sostenible Barcelona no tienes por qué estar en Barcelona para unirte porque hay gente de todas partes y ahí te vas está la parte de hacerse socio tú les escribes y te van a informar con todo hay distintos tipos de cuotas según el tipo de socio que tengas que ser no pagamos los mismos que somos más infantizantes o autónomos que los que tienen empresas medias o más grandes así que es muy flexible para que todos podamos aprender desde nuestro lugar consumidor estudiante diseñador más técnico más de producción es decir somos perfiles variopintos sabemos en la asociación ¿no? así que ah y mira ahí justamente muchas gracias Josep desde Bau puso el link a la página gracias porque es más fácil para él tipear que yo que estoy aquí enrollándome los cursos de sostenibilidad en Barcelona más centrado en la moda mira María desde la asociación alguna cosa te pueden informar porque hay una idea de hacer también unos cursos y hay algunas escuelas de diseño Bau misma digamos que están teniendo cursos que tienen que ver con la moda sostenible puedes chequearlo porque Barcelona tiene muchas escuelas de diseño que tienen este foco últimamente no sé si tenemos alguna pregunta más que nos queda un minutito y si no creo que ya estamos así que de nuevo Silví muchísimas gracias muchísimas gracias a María también que es la gran hacedora detrás de todo esto aquí hay una aquí tenemos una última pregunta a ver que tenemos que no aparece tu nombre aparece como 468304 pero bueno vamos a ver qué pregunta el algodón también está bajando ¿en qué te refieres? ¿en uso? ¿en precio? es la Camila del Juero dice la que preguntaba también ¿a qué te refieres Camila con el tema de que esté bajando el algodón? ¿en qué sentido? con la crisis pero ¿en producción? ¿en precio? en todo dice si está bajando con la crisis el tema de la producción o el precio del algodón ¿sabes algo de esto Silví? casi seguro casi seguro que en los meses que vienen de todas formas como no han podido ni entregar ni que es un es agilcultura es decir que si no hay yo creo que todas las materias que están fabricando como el algodón convencional seguro que va a pegar una una bajada y y el el poliéster eso no es ni de todas formas va a haber una ola de rebajas de todo va a ser un momento complicado para la moda y para todos porque hay tantos stock en los almacenes hay tanta tantos contenedores que están bloqueados y que están sin sin poder desembarcar y tal que va a ser algo complicado de otro lado va a haber seguramente va a haber falta de algún género porque los contenedores no han podido desembarcar tampoco pueden volver entonces va a ser algo muy complicado a nivel de la logística en muchos países en el futuro próximo por por esta gestión es decir un contenedor que no se vacia pues no se puede volver a su su puerto no hay venta pues se quedan si vais al puerto de Barcelona a pasar delante es impresionante la cantidad de contenedores que hay estos contenedores no viajan nadie sabe muy bien qué va a pasar con todo esto así que esperemos lo mejor un momento difícil y tal pero a ver próxima próxima charla veremos tal cual y en eso justamente me das me das el pie diciendo próxima charla justamente para ir cerrando a agradecerte nuevamente agradecer a María que es la gran hacedora detrás de todo esto Elena está diciendo aquí una última reflexión el tema que quizás las personas consumidoras tendremos que estar comprometidas a consumir responsablemente seguro la verdad es que hacen falta leyes pero el mercado va más rápido que la política entonces si nosotros exigimos el mercado empieza a ofrecer totalmente de acuerdo y queríamos invitar también para eso a la próxima sesión que va a trabajar están pensadas también en un cierto orden digamos sobre temas de economía circular que ya nos ha dado algunos indicios también para ir pensándolo con Montse Ballén de Back to Eco una iniciativa fantástica si no la conocen pueden buscarlo los socios también de la asociación y ya se puede reservar el sitio no María si no me equivoco hay un botoncito muy bien diseñado también en la en la página web que tienen ahí el link así que las esperamos el mes que viene los esperamos el mes que viene para seguir educándonos unos a otros en esto del consumo la producción y sobre todo pensar las cosas de otra manera ¿no? y Mary perdón está preguntando aquí van a hablar de varias cosas con respecto a la moda circular Mary seguramente aparecerá de segunda mano y todo eso y además las chicas de Back to Eco van más allá de la segunda mano con ciertos temas de hilaturas que justamente Silvita a mí comentó que ya les contarán ella yo no voy a hacer spoiler ahora y así ahí hay un máster también para los que estaban interesados que Susana está compartiendo para los que estén interesados en estos temas que da como dijimos en VAO así que muchísimas gracias de nuevo a todos ha sido creo que un momento fantástico llegar en distintos horarios según el país a este martes para escucharte Silví muchas gracias gracias a vosotras por acogernos y hasta la próxima nada